¡Vamos con los siguientes! Están pidiendo de rivales a Héctor Acosta con varios merengueros. ¿Cómo? Específicamente, bueno, siete merengueros y una merenguera. ¿Cómo? La única, la única. ¿Cómo? Miriam Cruz. ¿Qué pasa? Ocho merengueros encabezados por Eddie Herrera han hecho una canción mardita, una canción navideña. Vamos a escuchar la canción y vamos a ver también el salto en pantalla. Me voy de rumba, se llama la canción. ¿Cuál estamos escuchando? Dale valor, dale poder a eso. Su volumen. ¿Cuál es esa? Este es el nuevo de Me voy de rumba. ¿Eso es el nuevo de Paola? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ¿qué pasa? Estos ocho artistas que vemos en pantalla, Rafa Rosario, Sergio, Fernando, Eddie, Miriam, Rubi, Jeffrey y Quinito, hicieron este tema con qué finalidad? Promoción en una emisora de radio venezolana. Ok, ok. El tema navideño de Héctor Acosta, el Torito, está bastante pegado, de hecho, acá en los años de círculo, lo ponemos porque nos encanta. Exacto, y porque lo llamamos. Entonces, dicen que estos ocho artistas sacaron este tema para competir únicamente con Héctor Acosta. Con el porco tachivo. Déjenme decir, exactamente, el tema no fue hecho para la República Dominicana, de hecho, la palabra rumba es el nombre de la emisora en Venezuela. La cadena de emisoras para la cual hicieron este tema se llama Rumba FM y está en todas las ciudades en Venezuela, me explico. A los ignorantes, que no saben, lambones de Héctor Acosta, relájense, cooperen, como desparense. No le va a dar un ejemplo, no le va a dar un ejemplo. Esto está bueno. Pero no entiendo, entonces, ¿Héctor Acosta no está pegado en Venezuela? No, Héctor Acosta no lo tomaron en cuenta. Exactamente, porque está pidiendo ocho personas, estas ocho personas fueron contratadas, para un tema, por una emisora venezolana. Señores, a Héctor Acosta no lo tomaron en cuenta, entonces, ¿cómo dicen que eres mejor que esos ocho? No, pero a lo mejor, ¿cómo no tomaron en cuenta a Héctor Acosta? No tomaron en cuenta a muchísimos otros que sí son muy famosos en Venezuela. Pero a muchísimos otros que no están comparando con Héctor Acosta. Héctor Acosta es una de las figuras del merengue más emblemática. Óyeme, sucede muchas veces que en otros países está muy pegada una persona y aquí nadie lo sabe. Por ejemplo, la rica arena duró muchos años residiendo, creo que fue en Colombia. ¿En Colombia todavía? Incluso, ah bueno, vive todavía allá. Y la gente es loca con rica arena en Colombia y aquí nadie quiere saber rica arena. Incluso, a pesar de que Quimito Mendez está en ocho total, o sea, en su orquesta, solamente picaba con... ¿Casa? ¿Qué es lo que se puede? ¿Casa? Con Cristian, en todos estos años Quimito Mendez se ha mantenido eso. Justo, correcto. De rica arena en Colombia. Me parezco a José Ángel, ¿verdad? ¿Por qué? Las explicaciones así. El dueño de rica arena. ¿Case que tú me amas? Sandy te amo y que está. Me encanta. Quimito es el dueño de rica arena, pero de hecho yo no sabía que Quimito estaba pegado a Venezuela. ¿Pero tú sabes por qué quieren...? El tema de estos ocho artistas no fue hecho para la República Dominicana. Que se pegue acá y logre competir con el tema de Héctor Acosta, que es mardito y está bien hecho y es sabroso y es pegajoso, es otra cosa. Pero la finalidad no se ha competido con él. Es tú lo que decís, que están compitiendo ocho merengueros contra uno. Porque lo que está compitiendo, espérate, lo que está compitiendo es un tema con otro tema. Yo no entiendo por qué los de los de los de los de los merengueros. Aunque los de los de los merengueros que están grabando, pero lo que se está tomando en cuenta es el tema. Vistas, o sea, no te dejo más. Ah, está también. Sandy te da muy inquieta. Sandy te da muy inquieta. Es lo siguiente. Como Héctor Acosta llegó a este tema navideño, que está muy pegado, está sonando, al parecer estos ocho quieren entender, para Héctor Acosta, o sea, para la compañía de él, contraparte, pero no es así como... No, no, no. Yo sé. La disputa que están creando los lambones de Héctor Acosta, que se dedican a hablar en el medio. Otros periodistas, parándulas, de blogueros. Juan Carlos Jiménez, Juan Carlos Jiménez, Juan Carlos Jiménez. Puede ser, también. ¡Gracias por ver!